Si te gustó Naturaleza Encendida, este año no te puedes perder Explorium, que vuelve en su nueva edición al Real Jardín Botánico y que te pondrá rumbo a la aventura que lo cambió todo. Embárcate en un viaje lleno de magia, criaturas y plantas llegadas de otros mundos. Una experiencia lumínica como jamás has vivido, donde la magia de la naturaleza y el mar te invitan a soñar despierto. Explorium, del 2 de noviembre al 16 de enero en el Real Jardín Botánico.